Como saben, una de las series más esperadas de este año 2022 es la segunda temporada de la serie Icarly, la cual regresó el año pasado con nuevos capítulos más adultos para así decirlo. Y ahora después de esperar un año entero, por fin tendremos dentro de poco tiempo la temporada 2 de esta serie. Y aquí te diré toda la información que se tiene sobre su estreno en Latinoamérica y la cantidad de capítulos que va a tener. Dicho eso, ahora sí por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Como saben, cuando Icarly 2021 se estrenó en el internet generó buenas reacciones por parte del público, ya que el tema de los nuevos capítulos no eran tan infantiles, sino que ahora tenían un toque más adulto que realmente caía bien a esta serie, siendo que después de estrenar sus 12 episodios llegó a su final, pero no sin antes confirmar que una temporada 2 estaba en camino. Esto debido a que todos los capítulos fueron bien recibidos. Ahora Icarly 2021 va a regresar con una segunda temporada, o también la podemos llamar Icarly 2022, ya que se estrena este año. La cuestión es que esta serie seguirá llegando a la plataforma de streaming conocida como Paramount+, ya que este servicio está produciendo esta serie. Ahora bien, se sabe que Icarly 2022 llegará a Estados Unidos el día 8 de abril, siendo que llegará un doble episodio para ese lado del mundo, es decir que podrán ver los capítulos unidos de esta nueva temporada, y después cada semana se va a ir revelando un nuevo episodio, pero no se sabía nada para el caso de Latinoamérica, siendo que una reciente publicación nos dice que Icarly 2022 va a llegar a Paramount+, Latinoamérica el día 9 de abril de este año 2022, es decir que va a llegar un día después de su estreno en Estados Unidos, lo cual sin duda es una gran noticia, ya que no tendremos que esperar un mes entero para ver los nuevos episodios. Los capítulos que se van a estrenar estarían contando con doblaje al español latino, así que todos vamos a poder disfrutar de este material. Lo que no se sabe es si va a llegar un doble capítulo para este lado del mundo, lo que sí es cierto es que sabe ir revelando un capítulo semanalmente. Así que de momento ve marcado en tu calendario el día 9 de abril como el estreno de Icarly 2022 en la plataforma de Paramount+. Sin duda por fin veremos cuál es la decisión de Carly luego de los hechos ocurridos en la temporada pasada. Aparte de esto tenemos que durante los nuevos capítulos estarán presentes nuevos personajes y algunos invitados especiales, así que las sorpresas estarán garantizadas para cada episodio que se estrene. Por cierto cabe mencionar que esta segunda temporada estaría conteniendo un total de 10 capítulos, es decir que vamos a estar siguiendo esta serie por 10 semanas, así que la historia será extensa. Ojalá y se confirme una temporada 3 cuando falte poco para terminar esta segunda parte. Y con todo esto llegamos al final de esta información sobre el estreno de Icarly 2022 en Latinoamérica. Si tengo la oportunidad de ver estos nuevos capítulos lo voy a traer a manera de resumen. Todo esto para que tengan una idea de cómo va esta serie. Yo en lo personal diré que sí me gustó la temporada 1, así que espero con ansias ver esta segunda parte. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta temporada 2 de Icarly. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.